YouTube, aquí es Wazia en un nuevo vídeo de Deus Ex, que pensaba que voy a grabar Y bueno chicos, voy a cargar una partida que ya tenía hecha para enseñar un poco de qué va el juego Creo que voy a ir haciendo misiones ahí, en plan misiones secundarias y primarias Así en plan, a voleo Ahora, ¿por qué parte estaba? Creo que acabo de matar a un jefe final, al gordo, al toro Y me quise munición de esta arma Así que voy a coger mi pistolita favorita Que tengo que poner un silenciador para que no me oigan Y si puedo cortar el headshot sin que me oigan Y que no se levanten de nuevo Porque si me descubren y están alterados Van a mirar el cuerpo y lo reaniman porque está noqueado Si evito que esté noqueado con un tiraco, pues mejor Aquí vamos a entrar, venga Abrete, venga Abriendo, vamos a enterarnos aquí Vale, aquí tenemos nuestro querido biencito Que está enviado por El B B808 No digo nada por el nombre Pues claro que estoy listo Venga Tengo que justo la ubicita por la parte más aburrida Venga Vamos a saltarnos esto que no creo que sea muy importante Y vamos a esperar que cargue Hay libros electrónicos dispersos por la mayoría de las zonas Búscalos y léelos para saber más sobre el inmundo Anda pues mira, justo acabo de cargar De nuevo nos saltamos la secuencia esta Y esa querida Malik Faraday Faraday no Farida Malik, está justo al revés Por aquí Estamos en Sarif ahora En nuestra queridísima empresa Que nos manda a misiones Tengo que reunirme con Sarif en el ático Y reunirme con Pritchard en mi despacho Ni mío No creo por aquí Es por acá Esta gente en realidad es buena Pero si le pego una noche en plan Se vuelve mal y empieza a pegar Sabes Saben ustedes Aquí están en plan Mi despacho está por acá Ya está bien cool Vamos a entrar Pues no, por ahí se va el de Sarif Así que no quiero entrar Por aquí se va mi despacho Con mi queridísimo nombre Adam Jensen Hay que dejar Pritchard Perdón por pusar ex Nos saltamos y tal En resumen Tengo que enfrentarme con a Sarif ¿A Sarif? Que perdí su Dios Bien, nuevo punto praxi No sé si compraré el tifón No sé Puede ser Puede ser el sueño de mi vida Exoxigenación Creo que se llama Hiperoxigenación 2 Más que ahora puedo correr un huevazo Bien Corre demasiado, tío Daniel Ahora subiré por arriba Te corre demasiado Mola Me encanta Ahí lo vi Ahí lo vi No, estoy subiendo Pero ¿Cómo subo? Bueno Voy a ir por aquí Subiendo Ahora vamos a ver unas vistas Que siguen por aquí Uh Esta es la gran ciudad de ¿Está estamos? No creo ni dónde estoy Saben Así de bueno soy Ni siquiera me acuerdo Dónde estoy Mmm Muy bien ¿Verdad? Señor Jensen ¿No es así? Mm-hmm ¿Gebra Aaferna Benética? Cerebro de Isaías Esperaba poder Tamparme con usted Señor Jensen Bill Tabler Un color Es el nombre De frente Por la olvida ¿Sabes quién es? Sí Sí Supongo que lo sabes En serio No apoyo Lo que usted y su compañía Están haciendo Lo lo que creo Este es su primer día De Señor Debemos ir Ah, qué rollazo Mantener la cámara, ven Vamos a hacerlo ahí Estás perdonado por hoy Pero un día iré y te mataré Cojero una gama y me daré Y te quitaré esa peluca de la cabezón Lord, me encantan las fronetitas estos Son geniales Uh, toca a pelea A ver, personalidad Bueno, vamos a esperar Espero que se oiga bien La verdad es que espero que se oiga muy bien Y me han dicho algunos suscriptores y gente que conozco Que han visto mis vídeos Que hablan un poquito más alto porque no se oye Así que si no se oye aún Me avisa por los comentarios Que así consigo arreglar el maldito modo Está en modo beta Puse las, no sé qué rollos, mierdas Para comenzarlo No Ahora está en alfa Doble punto de alfa Significa que es más alfa que beta A ver, supongo que nos importa mucho la 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 historia Hasta que no Hasta que pides que yo Os enseño y tal Y bueno, vamos a leer Personalidad Agresivo Nervioso Y envidioso Epefísico lógico Suecha la culpa a los demás Pero se echa atrás rápidamente Sin cuenta de resistencia No tengo que usar su autoridad Para conseguir lo que quiere No le gusta que le... Y a ver si intentará cambiar de tema Para conseguir ganar una discusión ¿Qué acaba de decir? Mierda Ahí viene ¡Ve, ve, ve! ¡Bum! Que duelen por tan puto conmigo ¡No! La ha jodido La ha jodido Bueno, vamos a intentar no haré Está bueno Vale, a ver Me acaba de echar la culpa Pues estoy rápidamente atrás Igual estoy leyendo No sé muy bien lo que estoy haciendo La verdad ya Yo tengo práctico Con lo que estoy haciendo aquí Con... Con ese agente Pero... Poliar la parda ¿No estoy leyendo o no? ¡Uff! Arreglé mi liadura Casi la pifio Casi la pifio Venga, venga No hay cual, tío ¡Avanza! Vale, acá hice la culpa Ha cambiado de tema ¿Y qué hago? A ver si tengo que cambiar Y consigo una discusión Lo ha hecho No creo que voy a defender Me tampoco quiero entrar Así que... A pasivo No, activar la pena Pero si viene un cortecito Y no se ve muy bien ¡Boom! ¡Uff! Se la jugué Está desesperado ¿Algo así? ¡Yeah! Lo hice Vale, tío Espero que se oiga Si no, pues Os pido que subáis a volumen Quise ver Y subir a tope La tele Pero... Bueno, la tele El monitor Pero... No sé Se está... Tierra el mordimiento Salseo 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 Huele a salseo Mmm... Eso no suena bien ¿Y qué pasa? Aquí incrementa Acción Fuego Fuego Disparar ¡Boom! ¡Boom! Competente Pico de oro ¡Ole! ¡Ole! ¿Por qué vamos? ¡Ustras! Casi ¿Por qué vamos a hacer con esa bola? Pues bien, ¿no? Venga Mmm... ¡Lol! ¡Me voy a China! Entonces, un salseo muy extremo Salseo extremo Basura, basura Vale Ahora me tengo que ir con un malito de nuevo Pero en vuestra parte si os pareció algo de rollo Podrías adelantar el vídeo Bien, no metí mis idios Quince minutos Venga, va, va, va Creo que un malito anda por aquí abajo Si lo podemos ver Enter... Enter... No, Entertaining In Detroit ¡Ah! Estamos en Detroit No me acuerdo Mierda, me había olvidado Jejeje Qué bueno que soy, Dios Venga Nos tiramos bajo A la hostia ¡Wiii! Esto es lo más rápido que he hecho en mucho tiempo ¡Es para chute! ¡Está genial! ¡Se llama para chute! ¡Lol! ¿Qué de dónde ahora? ¿Es así? ¡Lol! ¡Raro! Venga Vamos por aquí Directamente así Sin rodeo Estoy yendo al baño Sí Estoy al baño Por aquí vamos No estoy exactamente A ver Creo que estoy algo perdido Vale, vale Es por aquí, es por aquí Ya estoy, ya he perdido ahí Vamos a rodear por acá Recuperamos un poco de Sprinter Esto no es nuestro querido Oguiencito ¡Wiii! A ver, Farida Rollo Listo Venga, venga Saseo, saseo Venga Asquio Aquí dice Los vendedores urbanos Los vendedores Los núcleos urbanos No solo te ofrecerán artículos y armas También comprarás las que tengas Comprarás las que tengas O sea, por lo menos las armas También me gusta comprar mucho de las armas Comprarme mejoras de las armas ¿Saben? En plan Un cese Que he dicho antes Pero Una modificación de daño Y esas cosas No digo nada Venga A ver, tío ¡Wiii! Soy demasiado rud ¿Lol? No jodas ¿Lol? Para atarizar aquí, hijo mío Quiero bronca, tío Quiero ponerla contra alguien Me apetece Me apetece Bronca, bronca, bronca Eh Por qué bronca Bronca Polia, polia, polia Uh Biches No creo que deba hacer esto Pero bueno, para abajo Venga Tiene postura, tío No debería estar aquí, la verdad Puedo, a ver, a ver Creo que no debería entrar aquí, la verdad Pero no puedo resistir a tentación Vamos a hackear Uh, aquí dentro hay salseo, seguro No debería estar haciendo esto No debería Suma la gente ¿Qué podrían decir mis compañeros? La gente, suscriptores Podrían haber menores de edad Que no deberían estar aquí Pero bueno, es como un hacke profesional Pues ya Esto le va a entrar al este Y ya lo hice Uh Uh Se está lavando las manos Esto no me huele bien A mí que la he liado Pero bueno Yo me la luz Fush Fush Roda Vale, a otra cosa Ya me la luz Eh Puta Mier Vamos para abajo Hay que ir Vale, por la vez solo veo habitaciones aquí Más habitaciones Una bici Claro, una bici Muchísimo sentido La he liado La he liado Hay peña Uy, aquí veo que eso se va No debería estar aquí Creo que voy a tener que ir cortando ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa? Aquí me puto y tal ¿Qué está ya hechado? ¿Qué te pasa? Claro Eh, no jodas Que hago que pese al lado Bueno, a ver un pequeño cortecito ¿Vale? Para poder regalar un poco el vídeo Vale Y va a haber un corte Y ya Voy a cortar Como prometí Y justo se acaba de terminar La alteración De este tipo Esto Pues me acaba de meter aquí Lol Esto es muy raro Tío Jeje Voy a hacer una Voy a hacer la captura de pantalla Para Para la miniatura A ver Va a haber un pequeño corte Porque tengo que usar ¿Vale? Corte y hice la foto A ver que A ver que le gustó Bueno, vamos a dejarme un momento Un rato La mierda ya está Y vamos a ir a nuestro objetivo Que está por aquí A 70 metros Correteando Como nos gusta a nosotros Aquí nos gusta corretear Llega más rápido Dios Un montón de graffiti Llega el español Dios Llega el español Esto no puede ser Esto no puede ser No puede ser Los chinos son muy puestos Mor Los chinos son muy pornográficos ¿Eh? Que conste Lo voy a seguir aquí Vale Aquí abajo El metro este Otra de las fotos Aquí hemos visto Y vamos aquí Ven por el choni Relaja Bueno, esto me da un poco mal rollo Un poquito solo Estoy acostumbrado a las choni y tal Yo mismo hablo como un choni No sé Estoy caí Hablo muy rápido Ahora quizás No me voy a dejar Hablar tan rápido Pero En verdad sí Hablo rapidísimo Bueno, por aquí puedo pasar Manu Me dejan pasar Son buenas agentes Pero me llamo nadie Vale Vamos a subir el edificio A ver si puedo Puerta Ajá Escalera Vamos a subir el edificio Y luego me tiro con el parachute Y así Después una hostia A ver si funca A ver si funca Tengo que guardar Puerta por el camino Pero Esos son detalles Solo Vale Por aquí Pírate un poco a esto Y como si es fucking Como de los pirateos No me va a costar a nada Bien esto Pasé demasiado Épico Vale Ya está Ah Ya pensé que me jugaba Saben Ya pensé que me jugaba Vale Vamos a ir agachadito Y con la pistola fuerte Este parece un poco ruidoso Así que vamos a ir por aquí Pero Me lo han puesto ahí Para que lo destruya Así que a destruir Boom Vale Y no se percata a nadie Like Por ahí apareció El parqueo extremo Lo zumbé Y se han alterado Para que usted Que no está tumbado Dios Que afagué en el amo Este tío es muchísimo amo Y ahora A pirárselas Uh Debe matarlo Me lleva el cuerpo El cuerpo del delito Y lo meto aquí Aquí en esta Aquí en esta Aquí en esta Aquí en esta Escondido Vale escondido Con la pistola Y vamos a meternos por aquí Pero es el lado abajito Pero es que estoy A lo acostumbrado Así por el pie como macho Y aquí Aquí un metedito Ok Los están ahí Bien vistos Y os puedo imaginar Están tranquilos Que fucking amo Dios Ha sido muy fácil Ha sido muy fácil La verdad Me lo imaginé En plan Que tendría que Pasos y tal Pasos tiros ahí En plan En plan En plan Sí señor En plan Churnorri Eso es como Poder escribir Churnorri A ir cubriendo Sin plan Bum 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 Venga Vamos a probar Si no me voy con nada Vamos a tirar esto Fuck you Me metenlo por aquí ¿A dónde lleva? Ahora puedo escoger Farnese Fray Pero bueno Los detalles Si han jugado Farnese Fray Se lo recomiendo Pero yo no juego Porque no tengo huevos Así que A gusto Se besa No me interesa Ah Que rima mierda No es aposta Que coste Vamos a tomar aquí Las puertas Se pueden destruir ¿Saben? Vale Tenemos un cabronazo Vamos a esperar Un poquito A que se dé la vuelta Y se ponga Con el neotripe Una paliza doble Como la que le acaban De ver cuando Hice el golpe De De pachute Vamos Venga Date la vuelta Átala Venga Uno Dos Tres Y Hostia doble Pobre De pobre nada En realidad Esto lo matamos Porque está solito A ver Cuánta sangre Yuk Ala Que bestias pardas Este tío Pero mola Eh un praxi Guay 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 La piedad Así que se despertarán Es más seguro Si no nos gusta Me da igual Porque es más seguro Hacerlo así Mmm ¿Qué diríamos conarme? Mmm El brazo Sí, era Entonces eso Joder Venga Fuera Otra cosa No lo llevo Mierda ¿Dónde voy a echarlo? Ahí viene más capullo ¿De otra vuelta? Toma Se acojonó todo el pobre Es una despierta Quizás no había Hacer ruido antes Bah Da igual Más munición y tal El muñeco me llevo ¿Es fácil? Si tengo espacio Sobra ¿Tú qué haces? ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué toletes oidia? Más toleta ha aparecido ahora Viernuke Cusano de stop Bah, muy bueno A la bestia A ver Fucking homo De pibetes Por los calles de white chokes No puedo hackear El El captura Así que vamos a ir Por los laterales Pasando por los spam Y la reducción Pasamos por los bases de datos Que tienen experiencia Que también me vienen bien Esto lo bloqueo Esto también Esto lo bloqueo Esto lo bloqueo Esto lo bloqueo Vale, es que os tengo huevos ¡No! Soy estúpido Vale, stop Mierde colegio Es que siempre he trazado Más, más Qué asco, Dios Qué asco Acabo de hacer un tolete Pero con una casa Un retrasado Venga Me moví un poco Analgésicos No me interesa Mierda Está bajando el prostíbulo Bueno Yo sigo por aquí Mira, piro, vampiro ¿Y cómo iba a salir? Salí con un tir Salí saltando Salí bajando por la gravedad Y sigue tirándome Pero ahora ¿Cómo voy a volver? No puedo saltar tanto Improvisaremos Como siempre Mira, quinto cojón Todo sigue aquí No necesaria Ya, ya, ya No hay tarta Creo que Tengo que guardar Aquí voy a guardar Ya sé Son los noobs guardan Pero Estoy en dificultad profesional Una dificultad dificililla Así que vamos a hacerlo bien Hay cobrón ahí Oh, miércoles Ya la pifié Ya la pifié Qué rabios Headshot Uy Estos son chinos también Así que por ellos No es que se resisten Ni nada Pero Ahora son los malos Yo respeto a todos los chinos A todos los que conozco ahí Que no No es buena gente Pero bueno Eso no importa ahora No Me peto con la escopeta Da igual ¿Ves? ¿Ves? Ven Ven, ven ustedes Por eso sí que voy a guardar Ahora puedo Ahora tengo que reiniciar Desde el quinto cojón Sino que puedo reiniciar aquí Justo al lado Donde el pifié Por eso hay que guardar Por eso Aunque sea un noob Por eso Y justo a tiempo Se carga esto Vale Vamos a probar por aquí Perfecto Está complicado No Liada parda Tengo Cuatro objetivos Y cuatro billetes Esto todavía no hay por aquí Sniper Aquí podemos apiñar Y pegar un grito Que me jode el tero Ahí va el siguiente Tengo esta mierda Me sobo muy sutilmente Y igualmente sutil Mierda Mierda Se fue al cielo Fail, fail, fail Oh, me la comí Reflexo de caminero Lol Ese tío Donde vino Uhhh Donde vienen Donde vienen Toma eso Y así a Mirada Ahí está Pita el culo Y me largo A la bestia Pito el condo Y a correr A correr A correr Bueno, por acá creo que voy a acabar el vídeo No, ni de coña Bueno, por aquí voy a acabar el vídeo Me parece Este que se ha aquí tumbado Y por aquí se acaba el vídeo Bueno, like Comenten Compartan Suscríbanse Y que disfruten el día Música